El día de hoy estamos visitando la colonia Amador Salazar en el municipio de Yautepec. Estoy con el señor Genaro, quien tiene la pollería Ana, junto con su esposa, que nos van a platicar a partir de qué hora nos ofrecen su servicio. ¿Cómo está, señor Genaro? Hola, buenos días. Bien, gracias. Nosotros ofrecemos nuestros servicios de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicados aquí en la colonia Amador Salazar en Yautepec, Morelos. Contamos con tres sucursales. Esta que está ubicada aquí en la calle La Paz, sin número, frente a la escuela primaria Emiliano Zapata, a un lado de la iglesia. Tenemos otra sucursal en el puerto, a un costado de una tienda que se llama 3B. Estamos ubicados ahí. Y tenemos otra sucursal en la colonia La Joya, a un lado del sitio de Taxis. Y otra sucursal también en la colonia Tetillas, a un costado del sitio de Taxis. Ahí nosotros estamos ofreciendo nuestros servicios. Ok, señor Genaro, ¿y cuáles son los servicios que nos ofrece? ¿Tienen pollo fresco? ¿Tienen huevo? Sí, miren, nosotros contamos con el servicio de pollo fresco del día. Nosotros lo procesamos. También somos distribuidores a pollerías también, por si a una persona les interesara. Nosotros ofrecemos huevo, chile secos, azúcar y frijol. Productos de la canasta básica también. Para todas las personas que están en casa y quieren hacer su pedido de pollo, ¿podemos comunicarnos con ustedes? Sí, nosotros contamos con servicio a domicilio con una compra mínima de 100 pesos, sin costo adicional. Otros podríamos abarcar las áreas de, por ejemplo, lo que es La Joya, Álvaro Leonel, Tetillas, Amador Salazar, Ampliación Amador Salazar. Podríamos también nosotros ofrecerles el servicio a domicilio. Perfecto. Señor Genaro, finalmente denos su teléfono para ponernos en contacto con usted. Claro que sí. Nuestro número de teléfono podría ser el 777-349-3650. Esa es la sucursal Ana, en la sucursal del puerto que se llama Poyerías Fly. Este es, a ver, es 777-493-0629. Perfecto. Ajá, podría, perdón. Ese es el número de teléfono, podría ser WhatsApp o también en Facebook nos pueden encontrar como Poyerías Ana, Poyerías Fly. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Genaro y a su esposa Ana. Y aquí tienen esta opción de pollo fresco para sus casas. Muchas gracias. 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 Gracias.